... Quienes representamos a la sociedad vasca, amigos y amigas, quienes estamos amenazados de muerte por nuestras ideas, quienes vivimos en un dramático corredor de la muerte por defender la libertad, queremos algo más que palabras de condena después de cada sensinato. Exigimos a quienes sostentan las más altas responsabilidades públicas el compromiso con nosotros, con el Estado de Derecho, protegiéndonos, asegurando nuestras vidas y garantizando nuestra libertad. Buenas noches, era el mensaje claro y contundente que la alcaldesa de las Artes enviaba a las instituciones y especialmente al gobierno vasco. Por dos veces, Ana Urchueguía se refirió a los cómplices de los asesinos en ese comunicado final de la manifestación que esta tarde recorrió diversas calles de la localidad guipuizcuana, donde ayer ETA asesinaba a un hombre bueno que ha luchado toda su vida por la paz y la libertad. Unas 40.000 personas condenaban esta tarde ese último vil asesinato. Bajo el lema ETA no, cómplices tampoco, exigieron a la banda terrorista que dejara de matar. Era el clamor por la libertad que les niegan los asesinos. Por la mañana y a las puertas del ayuntamiento, la viuda y el hijo de Froilán, el ESPE, recibían el apoyo y el cariño de su pueblo. De un pueblo que mayoritariamente no entiende por qué, por qué seguimos en este camino de muerte. Se lo contaremos antes en titulares otras noticias de este día. El comisario Gil Robles denuncia ante el Consejo de Europa la pasividad del gobierno vasco y de la chancha en la represión del terrorismo. La Unión Europea prohíbe las exportaciones de ganado procedente de Holanda, donde se han confirmado cuatro focos de fiebre aptosa. Jornada negra en las bolsas de todo el mundo. Madrid registra la mayor caída del año. El Daoyon se deja otros 230 puntos. En Macedonia callan las armas por unas horas. La guerrilla albanesa decreta el alto fuego como respuesta al ultimátum del ejército macedonio. El Vaticano confirma los casos de violaciones de monjas por misioneros y sacerdotes en África en los últimos años. La denuncia la ha formulado una religiosa estadounidense. Casi 40.000 personas han salido a la calle en la localidad guipuzcoana de la Sarte para manifestarse contra el asesinato del concejal Froilán El Espe. El mensaje es contundente. Éta no, cómplices tampoco. La alcaldesa Ana Ulcho Eguía en el comunicado final llamó a los terroristas fascistas y nazis y pidió una rebelión democrática contra ETA. Lo que Euskadi necesita es una rebelión democrática, compañeros. Una rebelión democrática. Y lo tenemos que hacer. Tenemos que tener una militancia activa para aislarlos políticamente y socialmente de esta sociedad. No los queremos, no los queremos. Que entren a los causes democráticos, que entren con la palabra, que propongan a la sociedad lo que tengan que proponer. Pero ninguna idea, ni la nuestra ni la de nadie, tiene derecho a asesinar. Decenas de miles de personas se han manifestado en la Sarte contra ETA y sus cómplices, como repulsa por el asesinato del concejal socialista Froilán El Espe. Una manifestación encabezada por los dirigentes socialistas, a la que han asistido la presidenta del Senado, dos ministros, el Lendakari y representantes de todos los partidos a excepción de EH. Dos miles de manifestantes han coreado consignas contra ETA y reclamado libertad. La alcaldesa de la Sarte en el comunicado final ha insistido en reclamar libertad y democracia. Para otro lado, la democracia en Euskadi está amenazada de muerte. Una organización totalitaria, ETA, y hay que decirlo muy alto, totalitaria, fascista, nazi, eso es lo que es ETA. Quieren acabar por medio de la eliminación física quienes representamos a la sociedad vasca. Quieren acabar con el derecho a la vida, con la libertad de expresión, con la igualdad política y social. Queremos un futuro en paz y en libertad, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y lo vamos a conseguir con el esfuerzo de todos nosotros. Ha sido una jornada muy dura en la Sarte. Hoy hemos sabido que Froilán El Espe y uno de los concejales de Euskaler Rita Rock, que ayer se negaron a condenar su asesinato, habían hecho juntos la mili y se conocían hacía más de 30 años. Los vecinos se han volcado en condenar la barbarie de los asesinos y en arropar a una familia destrozada. La viuda de Froilán El Espe, el concejal asesinado por ETA, no podía contener la emoción y el dolor. Los vecinos de las artes se han volcado este mediodía para condenar el crimen y arropar a la familia del edil socialista. Uno de sus hijos agradecía también, desde el balcón del ayuntamiento, el apoyo de sus comisiones. Los que han informado de los recorridos, los trayectos y sus costumbres, están aquí. Están aquí, están cerca, igual nos están viendo. Están aquí. Son estos cómplices, tan como los que asesinaron, apretaron el gatillo, ellos son los cómplices del asesinato. Porque dieron el nombre y los recorridos. Estarán aquí. A primera hora de la tarde salía el féretro con los restos mortales de Froilán El Espe del ayuntamiento de la Sarte, en medio de una cerrada ovación. Después, el entierro en la intimidad familiar. Durante toda la mañana, centenares de personas visitaron la capilla ardiente, entre ellos, representantes de todos los partidos democráticos. Tengo muchas ganas de ver al Lendakari no solamente dando el pésame, sino diciéndonos a nosotros, y sobre todo a los asesinos, que van a ir a por ellos. Y no le he visto nunca al Lendakari decir eso. Y tengo derecho a pedirle que lo diga, porque sólo él lo puede decir. Un grupo de vecinos de la Sarte ha repartido un manifiesto que lleva por título Froilán debe votar. Dicen que no hacerlo en las elecciones vascas por la libertad, sería traicionar la memoria del concejal asesinado. El secretario general del PSOE ha estado esta mañana en la Sarte con la familia del concejal asesinado. José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho que ni el asesinato ni el terror van a quebrar la voluntad de los socialistas. No nos van a quebrar. No nos van a quebrar, aunque el terror intente amenazarnos, chantajearnos, desmoralizarnos. Porque cuando se tienen unos ideales nobles y profundos, nada lo menoscaban. Y nuestra historia está cargada de eso. El ministro del Interior, que ayer visitó la capilla ardiente del concejal socialista asesinado, ha sido entrevistado hoy en los estudios de Onda Acero. Y allí se ha referido a los resultados de las próximas elecciones vascas. Rajoy opina que por primera vez el 13 de mayo puede acabar la hegemonía nacionalista en los gobiernos del país vasco. Intuición, lo que uno ve y lo que uno palpa, a mí en este caso me convence más que las propias encuestas. Yo creo que por primera vez desde el año 1980 hay una posibilidad real de que se produzca una alternativa y un cambio en el país vasco. También hoy, esta tarde, se oficiaba en Barcelona el funeral por otra víctima del terrorismo, el mozo de escuadra Santos Santa María, que murió por la explosión de un coche bomba el sábado en Rosas. El acto religioso fue presidido por el arzobispo de Barcelona, Ricard María Carles, en la basílica de Santa María del Mar. Carles ha recordado unas recientes palabras del Papa, ninguna causa ni ideología puede justificar el terrorismo. El presidente Puyol ha entregado la cruz al mérito policial a los padres y hermanos de Santos Santa María, que es el primer mozo de escuadra asesinado por la banda terrorista ETA. El defensor europeo de los derechos humanos, Álvaro Gil Robles, ha presentado hoy ante el Consejo de Europa su informe sobre la situación en el País Vasco. Gil Robles ha precisado que viajó al País Vasco por iniciativa propia y que en esa comunidad autónoma se ejerce la violencia con impunidad. Todos los países miembros del Consejo han respaldado ese informe. El comisario europeo de los derechos humanos dice en Estrasburgo, ante el Consejo de Europa, que hay responsabilidad del gobierno vasco en la falta de protección a los ciudadanos en sus derechos fundamentales. Álvaro Gil Robles vuelve a presentar su informe después de recibir críticas por parte de los dirigentes nacionalistas. Es que no es real que hay una parte de la población del País Vasco que no se siente segura, que no se siente libre y que tiene miedo. Para el comisario europeo, el origen de la violación de los derechos ciudadanos está en ETA y en la violencia callejera, sin que la chancha reciba órdenes de actuar. Lo dice el sindicato de la chancha en un documento escrito. Por lo tanto, yo no me lo invento. Eso podrá gustar escucharlo o no, pero es así. De violencia terrorista también se ha hablado hoy en Londres. El ministro español de Justicia Ángel Aceves y el de Interior Británico, ya que Strauss, han firmado un acuerdo que posibilitará el espacio judicial único europeo. Ambos ministros han expresado que el documento servirá de valioso instrumento para la lucha contra el terrorismo y otros delitos graves. Así, a partir de ahora, se agilizarán los actuales procedimientos de extradición. Dentro de unos meses, se firmará un convenio bilateral. Éxito claro para Iberia. Los mandatos de compra realizados en dos días, con esos mandatos, ha quedado cubierta la OPV de la compañía aérea. Las peticiones de acciones han superado las previsiones y al menos 100.000 inversores se convertirán en accionistas. La colocación destina al tramo de particulares, de pequeños inversores, el 49,4% del capital. Dice el presidente de Iberia que gran parte de este éxito se debe a la liquidez de que disponen los inversores por el mal comportamiento de la bolsa. Y desde luego que hay liquidez porque los inversores están saliendo ya desde hace días despavoridos de unas bolsas que no encuentran la certidumbre. La española ha visto hoy cómo se esfumaban los 9.000 puntos tras sufrir la mayor caída desde el 20 de diciembre pasado. Un batacazo que la ha llevado a mínimos anuales. En Wall Street, de nuevo contundentes caídas, aunque el Nasdaq, el de las tecnológicas, logró limitar algo su caída. Hoy daba igual la nueva y la vieja economía. No hay ya distinción, aunque las mayores caídas las han padecido los valores tecnológicos y de telecomunicaciones como Telefónica, que ya está por debajo de los 17 euros. También han caído los bancos. La verdad es que muy pocas empresas se han salvado, entre ellas Repsol, que sigue su escalada tras la decisión de la OPEP de reducir la producción de crudo para subir los precios. Bien, pues nueva jornada negra y lo peor, el suelo, el fondo de esta crisis, no se ve ni mirando fijamente. Y hoy hemos conocido nuevos casos de fiebre aftosa en Europa. Ahora en Holanda, donde se han confirmado cuatro vacas enfermas en Ols, al este del país. El Comité Veterinario de la Unión Europea ha prohibido las exportaciones de ganado vivo, carne o leche procedente de Holanda. Una prohibición que ya ha sido comunicada por el ministro de Agricultura a las comunidades autónomas. Ya se han localizado dos explotaciones en Gerona y en Lérida con ganado holandés. En el Reino Unido, la epidemia se está propagando de manera muy rápida, por lo que el gobierno ha tenido que recurrir al ejército para retirar las reses muertas. Las pérdidas europeas ascienden ya a más de 200.000 millones de pesetas, unos 1.200 millones de euros. Y en Macedonia, la guerrilla albanesa ha anunciado un alto al fuego poco antes de que finalizara esta pasada medianoche la tregua última atundada por el gobierno para que los guerrilleros se rindieran o abandonaran el país. Ahora los rebeldes dicen estar dispuestos al diálogo. Después de una semana de sobresaltos, hoy ha sido una jornada tranquila en Tétobo. Ni un solo disparo a partir de los tanques y soldados que permanecen en sus calles ni tampoco de las colinas donde los guerrilleros se han hecho fuertes. Sus portavoces aseguran que la guerrilla respetará su propio alto el fuego mientras no se la ataque. Los habitantes de esta ciudad, la mayoría de etnia albanesa, han vuelto a la rutina diaria y comentan con alivio los últimos acontecimientos. Desde las colinas el panorama es muy distinto. En esta aldea temen lo que pueda ocurrir después de la tregua gubernamental. Los aldeanos dicen que se quedarán aquí con sus hijos y en sus casas pese a que éstas han sido blanco de las tropas del gobierno. A otros, el temor a una guerra abierta les impulsa a hacer colas interminables para conseguir un pasaporte que les permita abandonar el país, cosa que ya han hecho unos pocos miles de macedonios en los últimos días. En Argentina, jornada de huelga general con desigual seguimiento, convocada por los sindicatos más radicales, la protesta contra las medidas de ajuste fiscal del gobierno se ha sentido con más fuerza en las ciudades del interior donde ha habido actos de protesta y bloqueos de calles y carreteras. En Buenos Aires y en su populoso cinturón industrial no ha funcionado el transporte público, lo que unido al mal tiempo pues ha complicado la asistencia de los trabajadores a sus puestos de trabajo. El paro, que no ha sido respaldado por la central obrera más importante del país, se ha convocado justo un día después de que Domingo Cavallo, el artífice de la política neoliberal vigente en Argentina desde hace una década, tomase posesión de nuevo de la cartera de economía. El Vaticano se enfrenta a un escándalo que salpica a cientos de religiosos y misioneros de 23 países, la mayoría africanos. La Santa Sede se ha visto obligada a reconocer que cientos de monjas han sido violadas por sacerdotes y misioneros. Algunas incluso fueron inducidas a abortar. Las denuncias son precisas, con nombres y apellidos. Sacerdotes y misioneros han abusado sexualmente de monjas. Hay también obispos. La mayoría de los casos se da en África. El escándalo llegó en el 95 a conocimiento del prefecto Vaticano para la vida consagrada, el cardenal español Eduardo Martínez Somalo, quien afrontó de inmediato el problema abriendo una investigación. Se reconoce que determinadas culturas, sobre todo en África, no favorecen el celibato y representan un serio inconveniente para el mantenimiento de los principios de la vida religiosa. La difusión del SIDA ha agravado el problema. Las monjas, dice el informe, son buscadas por los sacerdotes porque estos piensan que son seguras desde el punto de vista sanitario. El Vaticano no niega los hechos. S-O-P-O-N-H. S-O-P-O-N-H. Gracias.